Vamos a la fiesta A vacilar la mamá Baila, que es la gozadera Yo que hace vacuna Hasta la mañana mamá Dale mamacita, venga, vámonos para ya Dale mamacita, que la vamos a vacilar Dale mamacita, mueve todo tu cuerpo Ese movimiento que me deja sin aliento Dale mamacita, ven y pilla mi style Dale mamacita, pila el cebo de salá Dale que me tienes embobado y sin aliento Esa es la jugada, shorty todo está molesto Baila, que la noche vuela Vamos a la fiesta Vamos a vacilar la mamá Baila, que es la gozadera Yo que hace vacuna Hasta la mañana mamá That's right